Sí, la verdad, un orgullo por todo lo que significa San Lorenzo, a mi familia. Y lo importante es que se ganó, estuve bien el equipo y bueno, a seguir sumando ahora. ¿Cómo fue ese gol que le agarraste ahí en el área chica y la mataste contra el segundo palo? Sí, fue cuando recién había arrancado el primer tiempo, 10 minutos creo que iban. Luego un pelotazo colero, la peinó el compañero delantero y en tres horas ya el segundo palo y finito. Bueno, ¿y para quién va este gol? Es la victoria y bueno, seguir en las primeras posiciones. Y bueno, te vuelvo a dedicar a toda la gente de San Lorenzo, a mi familia y a mis amigos que están siempre apoyando acá. Felicitaciones. Muchas gracias.